El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Ya estamos transmitiendo y vamos a transmitir de manera diferente, no vamos a dar titulares. Solamente usted puede ver compartir en Facebook a Impacto, le da compartir para que todos los contactos puedan también ver la información que aquí estamos transmitiendo desde ya a través de Facebook Live. Ya saben ustedes, para que estén pendientes, aquí estamos hoy lunes 18 de septiembre. Comenzamos con las noticias aquí en Impacto. Veamos cómo en Bucaramanga el general Juan Alberto Libreros, comandante de la Policía Metropolitana, expresó cuándo los policías pueden evitar que usted grave o cuándo no. Porque ahora, si un policía le impide grabar en espacio público, cubriendo un accidente de tránsito, cualquier evento en vía pública, en espacio privado, usted debe grabar a esa policía y debe denunciarlo ante la Policía Metropolitana, porque a él también le aplica y lo deben sancionar con el nuevo Código de Policía. Bueno, la Policía Nacional ha sido muy juiciosa en el tema de capacitar a todo nuestro personal en el conocimiento e implementación del Código Nacional de Policía. Tal es así de que, desde que entró en vigencia y mucho antes, en cada unidad de policía, en este caso la Metropolitana de Bucaramanga, tiene un equipo implementador en cabeza de varios oficiales, todos de ellos abogados, que se encargaron de la capacitación. Hasta el último policía debe estar capacitado en todo el tema del Código Nacional de Policía, de tal forma que si tenemos alguna de estas quejas solicitamos de que nos la haga conocer para realizar las respectivas investigaciones que correspondan y sobre todo en algo que está normado en el Código, que eso está establecido, que cualquier ciudadano puede grabar estos procedimientos y la policía no se los puede impedir. ¿Hay sanciones para esos policías que cuidan las agarraciones? Todo bien. ¿Se desarrollarán las respectivas investigaciones disciplinarias y será al final que concluyan estas investigaciones que se arrojen las respectivas medidas correctivas que se establezcan? Qué bien, señor General Juan Alberto Libueros, porque hoy ocurrieron dos casos. Hoy uno, el muerto en la vía Chimitá de Girón de Centroabastos, pues, hasta Chimitá, ahí frente a la bomba de Terpero en Gazán, un policía me le impidió grabar a uno de mis reporteros, Ciudadanos. Es un reportero que iba a grabar con el celular el accidente del señor que se le botó a la tractomula y se mató. Y hoy, el sábado también, le impidieron grabar a uno de mis reporteros, a otro, en la calle 11 con carrera quinta, le impidieron grabar, un policía le impidió grabar con el celular para mandarme el video del accidente. Entonces, yo le presenté el caso al general porque la ley 1801, en el artículo 21, le permite a los ciudadanos grabar todos los procedimientos policiales, accidentes de tránsito, cualquier cosa con el celular. Y si un policía le impide grabar, también está la obligación de ese ciudadano de grabar a ese policía y denunciarlo, porque para él también aplica el código de policía. Y lo que dijo el general, está suficientemente socializado y capacitado el personal de la Policía Nacional para conocer el código de policía. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte. Miremos ahora cómo en Florida Blanca, qué tal este abuso y esta violación a la norma de tránsito en pleno centro de Florida Blanca. Y pasó el motorizado por las narices de los agentes de tránsito o, como le dicen al Férez, directivos de tránsito Florida Blanca, con un sobrecupo, seis cajas de cerveza que parecieron un edificio. Un ciclista que vaya al lado y lo puede resultar herido. A un peatón, a un niño que esté en la acera y de pronto se les puedan caer esas cajas de cerveza. Repítalo, porque es impresionante esta imprudencia que se está cometiendo en Florida Blanca y Beapaz. Pasó por toda la calle Quinta, por la carrera octava, perdón. Pasó por toda la carrera octava por donde era el tránsito de Florida Blanca. Increíble, ¿no? Y ahí ni hubo ninguna gente de tránsito que lo sancionara. Por eso es que la gente hace lo que le da la gana. Y esa es una infracción que se llama carga sobredimensionada. Y debe ser sancionado en el Código Nacional de Tránsito con un salario mínimo legal vigente. Ya sabe usted, o sea, vale 700 y pico de mil la multa, ya saben. Pero no se la aplicaron. Así hay que sancionar. Ah, sí que está trabajando. Sí, está trabajando. Pero trabajando no es la excusa para violar las normas de tránsito o para robar o para cometer algo. Entonces, así son las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos ahora con nuestros anunciantes. Aquí están. Porplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Porplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes. Ahorita no hemos nuevo control máster de emisión. El nombre y apellido es Daniela Salcedo, con el control general de nuestro productor Julián Pacheco. Estamos haciendo el máster de emisión, no viene impacto. Seguimos en aquí. Miremos cómo es posible que usted esté haciendo la revisión técnico-mecánica en otro lugar. No, hágala en donde nos apoyan a nosotros. ¿En dónde? En sede a la isla, porque es que sede a la isla es el centro especializado en el certificado técnico-mecánico. Mañana está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Dónde queda? Detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro, en la calle 52 con carrera 17A. Ahí al lado de la bomba está sede a la isla. Vaya, diga que va de parte de impacto. Pero para hacer el certificado técnico-mecánico, usted qué debe llevar, el seguro, el seguro al día, el seguro debe comprarlo en manejar. Porque si usted no lleva el seguro, no le hacen el certificado técnico-mecánico. Si no lleva tampoco la moto o el carro con buenas llantas en buen estado, las luces, los frenos, la sincronización, los gases, todo. Por eso hay que ir allá a sede a la isla, pero comprar el SOAD original en manejar, porque está abierto a las 24 horas. Si usted llama ahorita, le entregan el SOAD. Y recuerden que el SOAD, a partir del próximo 15 de octubre, ya usted no tiene que portarlo, porque todos esos que les pedían el SOAD y resulta que no lo cargan con la placa de la gente de tránsito digita, y si no la tienen, pues lo van a partir, la digita en el celular con la aplicación. Aquí estamos en impacto. Saludo, Motero, a esta hora en Bucarica. Para Rodolfo Avesino y la señora Rubiela Ruiz, que nos están sintonizando. Muchas gracias. Para Wilmer Espinel de Covisur, un guardia de seguridad, un supervisor. También para Álvaro Díaz, el taxista de San Francisco, mi hermanazo, Dios me lo bendiga. Saludo para Darío Ramos en el Tangón, en la Concordia, Flor Sandoval, Samuel Gómez y su señora Ana Galvis, Patricia Saavedra. Igualmente a Fabián Saravia, mi amigo el taxista, que antes era que trabajaba ahí en el DAS ayudando a la expedición de pasaportes. Bien, ahora es taxista, mi amigo Fabián Saravia. En San Francisco, Hernando Amado, el suegro de Óscar Sánchez, que nos encontramos en el Palacio de Justicia, está en sintonía en este momento. Ya saben ustedes también que es importante ir a comer delicioso en la cazuela de Roger, porque es que en la cazuela de Roger todo es más rico. Mire, y más barato, porque usted en otra parte compra una cazuelita, se la cobran en ocho mil pesos, pero aparte le cobran el patacón, aparte le cobran la limonada y aparte le cobran la porción de arroz. En la cazuela de Roger hay hamburguesas de pescado todos los días y hamburguesas corrientes también, las comidas rápidas también en la cazuela de Roger. Sigan, síganle, quizás más imágenes. Mire, tenemos la cazuela de mariscos con 10 camarones, tiene de todo, mire usted, bien frondosa, con su pataconcito, con su limonada, o bien sé, granizada de coco, granizada de hierbabuena o granizada de agua de panela. También los patacones todos, mire, qué delicia este pescado. Claro, ese pescado se llama pargo rojo a la marinera, pargo rojo a la marinera, o sea, ahí tienen bastante marisco, mejor dicho, eso es prácticamente nuestra cazuela. Y el arroz con coco en los pataconcitos, ¿sabe cuánto vale este pargo así a la marinera? 25 mil pesos. O si usted lo quiere solito, solamente le vale 22 mil pesos y por 3 mil pesos, pues yo pido que se hagan más camarones, imagínense que alcanza para dos, esa vaina es muy grande. En la cazuela de Roger, ya saben, calle 55, 54, disculpe, con 17 ahí, diagonal a pasajes de Copetran. En Floridoblanca, en Oeste y San Quirón, el peatón que resultó muerto hoy, mire el video. Gracias, señor presidente. Le denuncie a Ciudadana Bucaramanga, quien nos envió este video, y a los amigos de las demás páginas, saludos para ellos. El señor se llamaba Odulio Celis Paredes, era natural de Cobarachía, Boyacá. El señor, al parecer, manifiestan los testigos y los videos de las cámaras de seguridad, que se le tiró a una tractomula cuando iba pasando, se le tiró a las llantas de la tractomula. El señor tenía, creo que eran 61 años de edad. Lo cierto es que se le tiró al vehículo ahí pasando frente a Centro Abasto, frente a Gazán de Chimitá, a la Tepel. El vehículo involucrado que lo mató, yo creo que se dio cuenta que lo mató porque el señor se le tiró de una y no hubo nadie que dijera o lo manifestara. Sin embargo, según el coronel Claudio Cardona, ya la policía está atenta a mirar qué fue lo que ocurrió en ese accidente y cómo fue que el señor se le tiró al vehículo para suicidarse. ¿Recuerdan ustedes un caso anterior que ocurrió también frente al Puente del Bueno? Ahí ocurrió otro accidente de esos, increíble, ¿no? Ay, Dios mío, terrible la situación. Vamos a saludar a los televidentes que le han dado compartir y que han comentado impacto, el defensor de la familia del transporte, Patricia Delgado Méndez, Socorro Prada de Villarrosas, Marta Patricia Delgado Méndez, Ciudadela Confenalco, Gonzalo Basto, también Juan Carlos Esteve Neira, desde el lago del Cacique, todos los que están en la sintonía en este momento. Muchas gracias a los televidentes de impacto. Bueno, seguimos con más noticias. Lógicamente, vamos con esta que tiene que ver con el Cúcuta, cómo la policía capturó a este sujeto. Mire, este sujeto se llama Leonel Alexis Pérez, Guerrero Pérez, más conocido como Leo, el residente en el barrio San José. Lo pescaron con ese revólver. El revólver no era de verdad, pero cualquier persona al que le pongan un arma no va a preguntar si es de verdad o de mentira. Es un arma de foqueo. Al instante de realizarse el registro le fue hallado en su poder esta arma y dos celulares de alta gama que había robado mediante atraco. Pero gracias a Dios la comunidad lo capturó en la Ciudadela Juana Atalaya cuando estaba realizando estos atracos. Tremenda ratica, ¿no? Seguimos en impacto. Vamos con Barranca Bermeja. ¿Cómo? Ah, no, perdón. Vamos primero con una mención comercial, ¿cierto? ¿Con los comerciales? ¿O comisión? Vamos con los comerciales. Forplaz. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Me cogieron aquí ponchado con el celular y no me avisaron que se íbamos a entrar. Hay que avisarme. Saludos, motero. Saludos para el gordo, el escolta, que en este momento está en la cazuela del Roger y me está reportando sintonía. Lo mismo que la señora Rosa Abreu, en la vereda Vericute, de Florida Blanca, con su esposo también nos está sintonizando. Saludos para mi amigo Andrés Falcón, que está en la sintonía también en este momento. Andrés, saludos, motero. Y restaurante Mi Viejo Sazón, definitivamente una delicia. En restaurante Mi Viejo Sazón, todo es más rico. 685-1588, para que usted esté pendiente de ir a comer delicioso allá en restaurante Mi Viejo Sazón. Una delicia. Restaurante Mi Viejo Sazón, 685-1588. ¿Qué es lo del restaurante Mi Viejo Sazón? Pues muchas delicias, porque es que hay de verdad una variedad de platos, una variedad de… un menú grandísimo. Por eso ustedes lo atienden de una, rapidito. Ya hay cinco chatas. Bueno, si usted quiere pedir chatas, a los cinco minutos le llegan, no se le demora más porque usted va con afán. Saludos para los que van a comer en Mi Viejo Sazón. Para Severo Hernández, de La Concordia. Marlon Peña, en el barrio La Joya. Xiomara Pérez, también está en la sintonía. La familia Serrano Rojas, en el barrio San Rafael. Fontana Real, perdón, que van a comer allá en Mi Viejo Sazón. Otros que van a Mi Viejo Sazón. Brainer Blanco, el niño de Cris Blanco, en el barrio Zapamanga. Blanca Forero, en el barrio La Joya. Iván Carlos Padilla, del barrio La Cumbre. Y Daniel Pereira, del barrio El Carmen. Ya saben ustedes, si van de parte de José Velázquez, háganle que les apunten el nombre a… Porque Andresito, de Mi Viejo Sazón, y su esposa Lady de la Bella. Y mi amorcito hermosa, Sara Valentina, de seis añitos, que está pilosa y ya siguieron las clases de natación. Los está esperando. Eduardo Ruiz, el gordo, es el escolta que está en la sintonía en este momento. Está con mi amigo Rogelio, de la casuela de Roger. También está en sintonía Tato Prada, en la ciudad de Bogotá. Está en sintonía Satélite, Alberto Hernández. También nos está sintonizando. Muchas gracias. Ahí también Luis Eduardo González, quien está promoviendo una marcha contra las fotomultas en Florida Blanca. Hay un grupo que estamos liderando eso. Los motociclistas van a participar. Van a participar los taxistas, van a participar los conductores de carros particulares, todos los motociclistas, los comerciantes del centro y las personas que de Florida Blanca, de Bucaramanga y Girón nos hemos visto afectados con las fotomultas. Tenemos que ir a Florida Blanca, porque usted no puede ir ni siquiera a la clínica Artilalule, ya le están sacando una fotomulta. Entonces, ese día vamos a hacer una protesta masiva, vamos, pero caminando. Dejen la moto, en el próximo lunes 2 de octubre va a ser la protesta. Arrancamos desde el puente Provencia y vamos marchando por la autopista, vamos a caminar hasta el parque central, hasta el parque principal de Florida Blanca. Ya saben a todos los amigos que están en este momento en este tema. A mi amigo Julián Pacheco, que me dice que llegue temprano porque hoy la chica está nueva y ya, bueno, está mejorando la cosa. También para Eduardo Adolfo, de lo que pasa en Bucaramanga, Luis Aurelio Prada, de Químicos y Flavores. Todo nuestro amigo ingeniero que el fin de semana le fue muy bien con la venta de perfumes, lociones, fragancias para el ser amado, para el día del amor y la amistad. Ya saben que muchas gracias porque Julián está contento que por fin está oliendo a bueno. Saludos, que a Daniela le quedó gustando. Saludos, motero. Veamos cómo en Barranca Bermeja se registraron 395 peleas, la celebración del viernes y sábado de amor y amistad, un balance tremendo. En Puerto Wilches capturaron a un sujeto en Puerto Berrío, perdón, que tenía un arma ilegal con el que al parecer iba a cometer atracos o iba a cometer homicidios a quienes no le pagaran la extorsión. En Santa Rosa, sur de Bolívar, fueron capturados unos sujetos con bazuco y con marihuana. Y lo mismo, en Puerto Wilches, capturaron a unos muchachos que no les encontraron el arma, pero sí lo van a acusar de porte, tráfico y fabricación de armas y municiones. O sea, mínimo cuatro años de cárcel. Las autoridades entregaron un balance de los resultados de los operativos registrados en las últimas horas en varios municipios del Magdalena Medio. Los contextualizó. En el municipio de Santa Rosa se llevaron a cabo dos allanamientos en el cual se logró incautar 35 papeletas de marihuana y 65 de bazuco. Fueron dos capturados en este operativo que se dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En Puerto Berrío, tras arduas labores de procesos investigativos y en aporte a la seguridad y convivencia ciudadana, se incautó un arma de fuego, el cual portaba su documentación, pero la persona se encontraba consumiendo bebidas embriagantes y le fue incautada el arma de fuego. Se dieron capturas por porte de arma de fuego de sustancias psicoactivas y en medio de allanamientos a inmuebles. En el municipio de Puerto Huiches, tras arduas labores de investigación y en el procedimiento de requisa de identificación de personas, de personas, logramos identificar dos sujetos que estamos investigando e identificando a ver si hacían el plan del Golfo. Sin embargo, se le encontraron 25 cartuchos de uso privativo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para armas de fuego. Estas personas fueron judicializadas y en este momento estamos investigando y buscando antecedentes a ver si están vinculados con otro tipo de delito. En el balance, el oficial también se refirió al comportamiento de los barranqueños durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. Alrededor de 300 riñas fueron atendidas por los uniformados. Decirles que atendimos aproximadamente unas 395 llamadas con el fin de atender riñas o problemas de convivencia y seguridad dentro del municipio exactamente de Barranca Bermeja. Logramos prácticamente contener y evitar que se presentaran cualquier tipo de homicidios, lesiones personales. Mañana en la población de Puerto Berrio, Antioquia, las autoridades sostendrán un consejo de seguridad para tomar medidas frente a algunos hechos delictivos que se han presentado en esta población vecina. Saludos, Motero, y bien por las autoridades de policía que están realizando este tipo de operativos. Saludos para Freddy Lémano Castillo, Eri María Panaya y tres personas que les gustan las páginas. También a Luz Estela Leguizamo, también a Wilson Plata, Steve Quesada, a Producciones Conexión, Andrés Rocío Castellano Rueda, Luz Estela Leguizamo López, Tavito Muñoz. ¿A quién más bien, Tavito? Bien, firme por estar compartiendo, hermano, me alegra escucharlo y saber de usted. Óscar Rondón de Zupiñán, Rayito de Por Suramérica. Y sea en la sintonía en este momento Luz Estela Leguizamón, René Francisco Cerna Casadiego, Quelito Uribe. Lo mismo que Jason Alarcón, César Pérez en Estados Unidos, mi amigo en Miami. Saludos, Motero, mi hermana, es un placer saludar a César Pérez del Grupo Lama, que esperamos este año en el 13, 14 y 15 de octubre en Medellín. También saludo para Lady Quesada, Óscar Nicolás Carrero Cañas, mi amigo el ejarlista abogado y es detective del DASA, Rayito por Suramérica, ya lo saludamos. A Mauricio Gómez Niño, denuncia Red Ciudadana, todos los que están en sintonía. Darío Cárdenas, Francisco Javier, lo mismo que saludamos a Jorge Forero Quesada, Alejandro Parada, Sergio Fabián Quintero, Cari León, John Fredio J. Amorocho. Bien, mi hermano, usted que firme siempre la sintonía y dándole compartir a Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Saludamos a esta hora a Cables y más Bucaramanga, en la calle 35, 18, 36, Centro Comercial Bucacentro. Ahí al lado de papelería y regalos y relojería Genini, que queda en el Centro Comercial Bucacentro, en toda la entrada. Por la calle 33, la primera entrada, mano derecha, el primer local, en toda la esquina ese es Genini, los regalos. Y ahí enseguida está lo de mi amigo Cables y más. En Sanquil, no, vamos con una mención comercial, es que vamos, ¿sí? Ah, no, vamos con una mención y sí, luego le vamos a Sanquil. Bien, veamos lo que hay que ir a hacer, a comprar chalecos, cascos, impermeables, porque está lloviendo, pero hay que comprar el baúl también. ¿En dónde? En Santanderiana de Cascos, en la carrera 18, calle 48, esquina. Usted puede ver ahí la anterior, muéstrame la anterior. En la carrera 18, calle 48, usted ve, encuentra de todo, encuentra cascos, encuentra chalecos, todo lo que usted quiera. Además, ¿encuentra qué otras cosas? Baúles. Maniquíes, encuentra Forplaz, en la avenida La Rosita, 1815, maniquíes, maniquíes que usted puede comprar, maniquíes importados a 150 mil pesos, maniquíes en Forplaz, avenida La Rosita, 1815, para que usted inicie su propio negocio, exhiba la ropa. Y también todas las cuestiones certificadas, los cascos certificados, ahí está, todo casco ahora, para que no lo fijen, debe tener la norma DOT, la norma ECE y la resolución 1737 y la INTC. Fíjense, casco que no tenga esa cascomanía lo van a partir, por eso vaya, compre todo con las canilleras, los guantes, las chaquetas, las rodilleras y las coderas en Forplaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, en toda la esquina. Ahora, si vamos rápidamente, ¿cómo ensangirá el CTI de la fiscalía? Te estaba informado de unas denuncias que habían instaurado contra un tipo que estafaba a personas y estafaba negocios. La gente lo pilló en el parque de San Fígil, uno de los estafados. Y enseguida le avisó al CTI de la fiscalía y el CTI de la fiscalía, con una orden de captura en mano, lo agarró. Y tan de malas el tipo que lo agarraron con cheques chimbos y una cantidad de cosas con las que quería cometer ilícitos. Siendo aproximadamente las 10 de la mañana de este viernes 15 de septiembre, en pleno parque La Libertad de San Gil, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, ante la presencia de la comunidad, capturaron a un sujeto, el cual se encontraba sentado en una de las bancas del parque. El hombre, al momento de ser requerido por los funcionarios judiciales, mostró su sorpresa, manifestando que desconocía lo que sucedía. Sin embargo, las unidades del CTI procedieron a esposarlo de manos y revisar sus pertenencias. En un bolso presuntamente hallaron algunos cheques posiblemente falsos, según manifestaron testigos que presenciaron el proceso. El hombre, esposado, fue conducido por el personal del Cuerpo Técnico de Investigación a una de las camionetas de la institución, la cual abordaron para el traslado del sujeto y ser presentado ante un juez de control de garantías, donde se le realizarán las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Extraoficialmente se conoció que, presuntamente, esta persona es indicada por el delito de estafa grabada y falseada en documento privado. La mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para nuestros amigos que están en la sintonía en este instante, en la pizzería Álvarez. Saludo para Edwin Carvajal y todos sus amigos. Veamos ahora cómo en Piedecuesta y Girón, dos peatones resultaron muertos. Uno en la autopista Piedecuesta, Florida Blanca, por no utilizar un puente peatonal. Lamentablemente se le atravesó un motociclista que no tuvo la culpa al haberlo matado. ¿Por qué? Porque el tipo se le atravesó, el abuelito. ¿Por qué dejan pasar los abuelitos en unas vías donde la gente va a velocidad y unas vías que van tres, cuatro carriles y uno que vaya como motociclista detrás de un carro, uno no alcanza a ver quién se le va a votar? Ese accidente ocurrió esta mañana sobre las seis y treinta de la mañana. Pero antes, faltando diez minutos para las seis en la vía Chimitá de Girón, de Centroabastos a Chimitá, resulta que un señor iba pasando una tractomula y se le votó, el abuelito se le votó. Eduardo Arpinilla con este reporte de Oro Noticias. Las dos personas, entre ellas un adulto mayor, murieron al ser arrolladas por vehículos cuando intentaban cruzar las vías. El primer hecho se presentó a las seis de la mañana en la vía Chimitá, frente a Aterpel. El siguiente hecho sucedió en la vía Bucaramanga Piedecuesta, en el sector La Españolita. Los dos hombres murieron en el lugar de los hechos. El tránsito estuvo interrumpido por varias horas en esos lugares, mientras se realizaba el levantamiento de los cadáveres. Las causas aún no han sido completamente establecidas por las autoridades. Defensor de la familia del transporte, saludos para nuestros amigos que a esta hora están sintonizándonos. Muchas gracias. Veamos nuestros anunciantes. ¿Quiénes son? Por supuesto que son los que pagan este programa. No se le olvide quién, con quién vamos. Dígame rapidito, que se me quedaron dormidos. Tiene que decirme con quién vamos. Antes de que acabe la nota me dice con quién. Consultorio Odontológico Familia, del doctor Edinson León y don Mesías León. ¿Dónde queda? Detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro, calle 51, carrera 17C. Entonces, ya saben ustedes, ahí está consultorio odontológico familia, para que le hagan el diseño de sonrisa. La profilaxis, o sea, que le hagan blanqueamiento dental. El que le hagan también las resinas de fotocurado, la ortodoncia, las implantes, la periodoncia, la endodoncia. Bueno, las prótesis fijas, o sea, las cajas de dientes que uno llama vulgarmente, o las prótesis cuando usted pierde uno o dos dientecitos para que no le quede la boca como con puros puentes. Parece un año festivo en Colombia. Entonces, mejor mándese a hacer un buen diseño de sonrisa en consultorio odontológico familia. Y vamos con más, con más. ¿Quién más? Vamos, rapidito. El gimnasio fit for, hay que hacer gimnasio, hay que hacer deporte bien en forma del gimnasio fit for. Ya sabe usted que si paga un trimestre recibe 15 días gratis, si paga un semestre un mes gratis, y aún más, si pagas un año recibes dos meses gratis, y solamente el año le sale en 42 mil pesos mensual cada vez que usted pague allá. Aproveche, no hay excusas para hacer deporte en la carrera 27 con calle 32, gimnasio fit for al lado del Parque de los Niños. En Bucaramanga, ¿cómo fue la protesta frente al Palacio de Justicia que hicieron hoy los familiares, amigos y algunos motociclistas por la muerte de Erika Quesada, quien resultó muerta cuando este sujeto que se llama Ricardo Becerra Castañeda la atropelló a ella y a su esposo en una moto cuando iban a comprarle los regalitos para celebrar el cumpleaños de su hijo y lo de la piñata? Los mató frente a Coca-Cola, les pegó por detrás, les pasó la camioneta por encima y se voló. Mató a la muchacha y lo capturaron gracias a que los motociclistas lo siguieron y llegaron hasta el sector de Conunco. Pues ahí en la entrada al barrio Antonio Santos y ahí lo capturaron. El tipo vive en el barrio La Trinidad, se llama Ricardo Becerra Castañeda, ya se lo voy a volver a mostrar otra vez. Está libre porque hubo un mal procedimiento por parte de la policía de tránsito, quienes no le hicieron la prueba con medicina legal para que de una vez en el escrito de acusación de la fiscalía, que también presentó errores, el juez de control de garantías tuvo que dejarlo libre. No es porque no haya justicia y porque el juez lo haya querido dejar libre, el juez de control de garantías, sino que los señores de la fiscalía y tránsito no hicieron bien su trabajo, no hicieron bien el escrito de acusación con la prueba, con el agravante de que iba en alto estado de licoramiento, que parece que iba en nivel 3. La prueba no aparece, lo cierto es que el señor está disfrutando en su casa. ¿Cómo fue la protesta en la que asistieron solamente unos 400, 500 motociclistas nada más? ¿Por qué no asistieron los 385 mil o por lo menos 3 mil 800 motociclistas? Qué vergüenza, qué tristeza. O sea, que aquí matan a cualquiera, un conductor borracho y los motociclistas, bien, gracias, sacando excusas. ¿Por qué no sacaron el permisito de una hora, de 10 a 11 de la mañana y asistir a la protesta masiva? Ah, no, estaban ocupados. O era que tenían afán o era que te estaban haciendo domicilios miserables. Entonces, el día que los maten, entonces nosotros no vamos a protestar ni vamos a pedir justicia por ustedes. O que los dejen chengos o con la moto acabada o que los dejen en una silla de ruedas. Esta fue la protesta, déjenme el audio de fondo. Las personas que estuvieron allí con carteles, con pancartas, exigían justicia por la muerte de Erika Quesada, quien resultó muerta debido al atropellamiento que le hizo ese señor. Exigimos justicia, no más ebrios al volante. Le estábamos pidiendo a la fiscalía, la familia, los amigos. Escuchemos lo que dice la niña. ¡No vamos! ¡Justicia! ¡No vemos! ¡Mariño, no becerra! ¡Pasa el corazón! ¡Mariño, no becerra! ¡Vamos que no estando los pantalones de ponernos la cara! ¡Hay una madre que pregunta por su hija! ¡Apuedo lejos sobre votos por su madre! ¡Préjense a la cara que les respuestas! ¡Aquí como tú, a la de Cielo, se las vamos a buscar! ¡Quieta, no las me... ¡Quieta! Fue la protesta masiva. No le baje todo de la audiencia, de fondo. De todas maneras, la gente estaba bastante molesta frente al Palacio de Justicia, hoy sobre las 11 de la mañana. Y también muy mal que la policía de Girón, a pesar de que le habíamos oficiado a la General Libreros, y al señor coronel Harold Inca, pide que la policía no nos permitiera llegar hasta la Plaza Galán. Salieron del Parque de las Palomas y la gente tuvo que venirse en bus. Salieron unas salidas, supuestamente una caravana grandísima a la Plaza Galán. No hubo tal caravana. Los miembros de los clubes de motos no asistieron. ¡Qué mal! ¡Qué vergüenza! Ni los de los clubes FZ, solamente yo vi dentro de los motociclistas, vi al presidente del club Ciclopingos, nada más, al de los ciclistas, a mi amigo Gonzalo. De resto, no vi a ninguno de los otros presidentes de clubes. ¡Mal, mal! A José del Club Élite Suzuki también lo vi allá, pero los demás no asistieron. ¡Qué vergüenza, por Dios! Entonces, aquí pueden matar a cualquiera de los clubes un borracho y aquí yo no voy a volver a hacer escama. ¿Por qué? Porque los convoca uno a la protesta si no sale. Seguimos. Saludos para Pepito Pérez, que está en la sintonía en este momento. Edison Sainz, reportero, está sintonizando la necesidad ahora a Edison Sainz desde la cumbre. Accidente ayer en la válida Bucaramanga, me va a compartir. ¡Ay, caramba! Sí, sí, me interesa mucho. Saludo también. Ah, bueno, vamos a saludar a los amigos que a esta hora nos están sintonizando y que nos encontramos en el Festival de Colonias. En el Festival de Colonias del Chocó estaba mi amigo, ¿cómo es que se llama? Nuestro amigo Héctor Fabio Caicedo, el de camisa de cuadros. Y estaba otro amigo nuestro, recuérdeme, ¿cómo es que se llama? Caramba, se me olvidó. Estaba nuestro amigo José Rentería, lo negramenta de Bucaramanga, que estaban en el Festival de Colonias ahí frente a la Plaza Galán, bueno, frente al Parque García Rovira, qué berraquera. Y también nos encontramos con Doña Adela de Olímpica Estéreo. Doña Adela, la chistosita de Olímpica Estéreo, quien siempre es fanática de impacto y nosotros somos fanáticos de Doña Adela también. Estaba en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Doña Adela, qué bendición. Y saludos para Tico Marín, para Claudio Apagoti, también para mi amigo Edgar. ¿Cómo es que se llama el de Olímpica? Ay, Dios mío, Tachista de Olímpica, ayúdeme, Julián. Bueno, con don Junífero, por Dios, cómo se me va a olvidar. Ahí estaba Doña Adela. También saludamos a esta hora, ¿a quién hay más? Voy a saludar a otra persona, Gemelo Tachista, que está sintonizándolos. Desde la cumbre, ¿dónde vive el Gemelo Tachista? Dice mi guata, que está en la sintonía. La hija, bueno, no sé cómo se llama, dos al pecho y uno arriba, Gemelo, muchas gracias. También está en sintonía. Bueno, a esta hora no estoy recibiendo mensajes ni denuncias, qué pena, con los televidentes que a esta hora nos escriben. Vamos a comer delicioso en la cazuela de Roger, porque es que en la cazuela de Roger es rico. En la cazuela de Roger usted puede comer desde un pescado de estos, puede comer un sierra, puede comer lo que quiera, de pescado, de mariscos o las hamburguesas de pescado, o las hamburguesas de carne, hamburguesas de pollo. En la cazuela de Roger ha abierto desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, incluyendo domingos y festivos. Y esta espectacular cazuela, ¿cómo le parece a usted? Una delicia. Mire esta otra cazuela. En la cazuela de Roger, ocho mil pesos nada más, bien, bien, bien frondosa. No es porque haya sido para mí, sino es que esa cazuela no es para la fotografía, es solamente la misma cazuela que le sirven a todos, con el entrada de patacón con suero, un, ¿cómo se llama?, una granizada de coco, un arroz con coco y eso tan delicioso, todo en la cazuela de Roger, delicias, se me hace agua la boca, de verdad que sí. Y el almuerzo corriente viene con sancocho de pescado todos los días y vale ocho mil pesos, siete mil, ocho mil pesos nada más. Seguimos. Vamos con la noticia que tiene que ver con lo de Sandra Liliana Rincón, de la protesta. Ella estuvo hoy también en la protesta en el Palacio de Justicia sobre las once de la mañana. Sandra Liliana Rincón denuncia que el asesino que mató a la muchacha Erika Quesada, que se llama Ricardo Becerra Castañeda. Muéstrame a Ricardo, sí, muéstrame la foto, muéstrame la foto de Ricardo. Ahí está Ricardo, muéstrame la foto y después muestra la denuncia del video. Este Ricardo Castañeda, el señor de amarillo, que mató a Erika Quesada borracho con una camioneta BT50 Mazda el sábado 9 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde frente a Coca-Cola en la autopista Airona. Este fue el tipo que la mató y a quien la señora Sandra Liliana Niño Rincón dice que vive en el barrio La Trinidad de Florida Blanca y que le robó una camioneta. ¿Cómo fue ese robo de esa camioneta? ¿Qué dice la señora Sandra Liliana? Sandra Liliana Niño. Sandra Liliana Niño Rincón. Señora, ¿qué fue lo que ocurrió con el conductor de la camioneta que mató a Erika Yuley Quesada? Para mí, muy buenas tardes para todos. ¿Qué pena? Yo soy una persona muy humilde y ese señor también a mí me hizo un daño. Sé que es un peligro para la sociedad y necesito que hagan justicia por lo que le pasó a Erika, ya que ese señor me quitó un carro que con mucho sacrificio yo conseguí. Él me engañó y de una manera y de otra se apoderó de mi carro. ¿Cómo se lo quitó? Me hizo un contrato que realmente ante la justicia corrupta que hay ahorita no se ha podido hacer nada. No he podido recuperar mi carro porque el contrato está mal hecho y yo de eso no sabía nada. Bueno, ¿qué es lo que usted reclama? ¿Hace cuánto le robó el carro? En octubre, ahorita en septiembre, estoy cumpliendo dos años de bregar a recuperar mi carro. ¿Y qué le dice el señor Ricardo, la señora Castañeda que mató a Erika Yuley que le robó su carro? Que él no tiene plata y que de malas mire a ver yo qué voy a hacer y he intentado por todos lados y como no he podido pagar un abogado, por eso no he podido recuperar mi carro. Pero si usted no ha hecho una promesa de compraventa, si no le ha hecho papeles, ¿por qué no recupera su vehículo? ¿Qué le dice la policía? Yo fui a la policía y me dijeron que como no había una orden de captura como tal, él podía continuar con el carro. Aparte me enteré, me di cuenta, encontré el carro en Matanza y el señor que tiene el carro en este momento se lo compró al señor Ricardo Becerra. Compró un carro que estaba a nombre mío y sin saber realmente con la forma que ese señor me lo quitó. ¿Sin hacer documentos legales? Sin hacer documentos. Yo llevé a la policía a la casa de ese señor y resulta que ni siquiera la policía pudo hacer nada. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-52-86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Seguimos en impacto. Ya sabe que hay que ir a comprar las motos Honda en Honda. Ahora tenemos que hacer una mención comercial de Honda también, no se lo olvide. Y también hacer una mención comercial de, hagámosla de una vez, de la isla y de la pizzería Álvarez, cualquiera de esos dos. El que tenga listo primero. Bueno, no se lo olvide. Bueno, hay que ir a esos lugares que son los que nos apoyan a nosotros, porque gracias a ellos vemos el programa. CDA La Isla, en la calle 52, detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro, con carrera 17-A. O sea, bajando media cuadra ahí a la derecha, diga que va de parte de impacto. Saludos para don Fidel, para todos los muchachos de CDA La Isla, que siempre están en la sintonía de impacto. Lady Quesada también nos está sintonizando a esta hora. Y hay que ir a la pizzería Álvarez, porque a Edwin, en la calle 33, 35, 35, ahí en el Álvarez vea estas deliciosas pizzas que usted puede comer, ordenar. Es una pizza que no es delgadita, que no es solamente la pasta y un poquitico de queso y la cosita. No, vea. Son pizzas muy frondosas, pizzas bien gruesas. O sea, usted con una pizza, si usted tiene buen hambre, se la come. Si no le toca dejar la mitad, yo no soy capaz casi ni con la mitad, quedo súper, súper lleno. Pizzería Álvarez. Ya sabe que usted puede pedir al domicilio 36, 495, 76, 86. Saludos para Dorian Mecón, del grupo Harley-Davidson Bucaramanga, Ghost Riders, a John Aguilar, John Edison Aguilar, que también está en la sintonía de todos los del grupo Harley-Davidson, a Nicolás Salcedo, Óscar Vargas Quitián, Jenny Anaya, Jenicita Castañeda, lo mismo que a Ríos Marlin, Óscar Rondón Estupiñán, César Pérez en Estados Unidos, Anderley Herrera, Eduardo Velázquez Picón, también nos está sintonizando en… Bueno, eso es jurisdicción de Curití, la bomba superbrigadier antes de llegar al peaje de Curití. Brainer Blanco Becerra también, Millay Antonio, Fabián Belandia nos sintoniza y a todos nuestros amigos. Seguimos. Veamos rápidamente cómo… Ah, no, falta una nota, nos falta la nota 9, no, perdón, la 8, la 8, le pegamos la 8. Mire, aquí en la 8, porque al señor este Ricardo Becerra Castañeda lo dejaron libre. Mire, aquí la culpa la tiene el director de Tránsito Miller Salas, porque habiendo ocurrido el accidente en Bucaramanga, no llevaron a hacerle la prueba de alcolemia al asesino directamente a Medicina Legal, aduciendo de que Medicina Legal no tiene contrato con Tránsito. Entonces, señor director de Tránsito Miller Salas, por culpa de ella, ¿cuántos motociclistas más, cuántos peatones y cuántos demás actores de la vía van a resultar muertos? Porque no hay convenio con Medicina Legal ni con ninguna clínica, entonces, como no hay elemento material probatorio para certificar de que efectivamente el señor no solo mató a Erika, sino que iba a la de más borracho con ese agravante, la prueba de Medicina Legal, al parecer, la prueba de estado de empleaje, al parecer, no ha sido abanada y por eso el juez de la República tuvo que darle libertad y no enviarlo a casa por cárcel o atención domiciliaria mientras se designa y desarrolla la investigación. Tenemos que entender la justicia y saber que aquí hay un problema gravísimo. ¿Por qué razón? Porque estos señores de Tránsito Miller Salas y de otras entidades no tienen convenio con Medicina Legal cuando Medicina Legal es una entidad del Estado y está en la obligación de recibir a los conductores ebrios que lleven el tránsito o la policía para hacerle la prueba de alcoholimetría. Eso fue lo que dijimos hoy en la protesta. Muy bien, saludos a todos los amigos que se vieron allá. Ya que Arisa, Hassan Valdivieso, Olga La Buena Motera, Olga Quintero que está en la sintonía, Isaú de Castro, Giovanni Hernández Pamón, Jairo Andrés Falcón, bueno, Juan Carlos Esteven Neira, desde el lago del Cacique que está en la sintonía también. Muchas gracias. Seguimos con quiénes, quiénes son. Aquí tenemos más anunciantes, por supuesto. La nota no, pero íbamos con la otra cosa. Bueno, en el barrio de la joya mire lo que nos reportó nuestro amigo Chuchito. ¿Qué fue lo que ocurrió en el barrio de la joya? Que este motociclista, el conductor de esa motopeya, en los tres videos, ¿no? Iba borracho, al parecer a exceso de velocidad y estaba bajo efectos de las drogas alucinógenas y bajo el efecto del alcohol. Lo cierto es que el motociclista se estrelló, al parecer, contra el andén. Iba tan borracho, tan peado que eso pasó. Es una moto, ¿ves? Suzuki, ¿ves? Y mire, el motociclista quedó tirado contra la pared. Al parecer fue que se dio el totazo más grande. De la traba el tipo al rato se paró, se sentó y seguía trabado, pero como que no le olía nada, a pesar de que con esa moto pues iba en alto estado de alicoramiento, según los testigos y las personas que nos mandaron estos videos. Bueno, increíble, pero eso pasa. Bueno, seguimos con la pauta. Mándela de una vez y de haberlo mandado de una. Bueno, ¿qué pasó? Se nos durmieron. Mire, es hot en audio. Mándela de una vez y de haberlo mandado de una. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Aquí comienza Impacto Impacto, defensor de la familia de transporte Salud, motero, para los que nos están sintonizando a esta hora ¿Quién les han dado me gusta? A Impacto, defensor de la familia de transporte Bueno, ¿quién les han dado a compartir? Aquí están los que les han dado a compartir Yo, Alí Hernández, favor Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte Factor, donde usted es el protagonista También nos está sintonizando Que le ha dado a compartir A la página de impacto Aquí comienza A denuncia de la ciudadana Bucaramanga, el cabo Y Alí Hernández, favor A Gonzalo, cantidad de televidentes Que le han dado a compartir Muchas gracias Y así le da la oportunidad A alguien más de que lo vea Muchísimos Jorge Rueda También está en la sintonía El Francisco Contreras Chávez También alí no mancilla El presidente Los renegados Los felicito Porque si no hubieran participado Los renegados Del desfile de jornistas En la feria Bucaramanga Hubiera sido para pura vergüenza Hay más de 200 De 180 motos en Bucaramanga En custom y en altos Custom Y de altos similares Entre Superbike Y Tour Hay alrededor de unas ¿Cuántas motos? De unas 250 Y en la participaron Solamente En esa En esa En esa Me gusta En esa marcha Nada más participaron Imagínense Usted Dice que 78 motos Aquí comienza El programa También está en sintonía Pavela Melania Que le ha dado Compartir Juan Carlos de Sierra Que le ha dado También me gusta Jamie Montel García Marta Patricia Grado Suárez Muchas personas Muchas gracias Socorro Sarazar Daniel Valderrama Y todos los que en este momento Están en sintonía De impactos De la familia De transporte Vamos a seguir Con más noticias Porque tenemos Bastante información Para entregarle A nuestros televidentes Seguimos Pero ¿Qué pasó? Que me dejó mucho El audio arriba Hay que cortar El audio ¿Qué fue lo que ocurrió Con este motociclista Irresponsable Que mire Cómo va Con la esposa Y dos niños Mire la fotografía Para que no digan Que en el video Yo estoy calumniando Vea ¿Usted cuántas piernas Ve ahí? No mire Porque cara No va a ver casi Pero usted ve Los que van Con el casco La niñita Que va de rosado Y el niño de amarillo Y va atrás Ahí está evidente Tres piernas Cuatro piernas Por Dios Qué irresponsabilidad Y uno dice Bueno ¿Y dónde están Los policías? Y fuera eso La señora Con una maleta Imagínese usted Donde llega el muchacho A frenar duro Se va de mula Y se caen Y ahí es ¿Quiénes sufren? Los niños Mire este video Que nos enviaron Los televidentes Increíble Eso pasó Yo no sé Es que lástima que no ¿Usted puede ampliar El video Para mirar la placa Julián? Ampliar el video Bastante Dale un zoom Bueno Vuelva otra vez Si quiere vuelve Pero mire Es que no estoy Diciendo mentiras Estaba haciendo Un recorrido Con cuatro personas En esa motocicleta Esto es como En la ciudad No sé Donde era Si esto es La calle 61 ¿Cierto? O la 56 Ahí que queda Perdón Yo no logro Ubicarme No logro identificar Julián Mire a ver si le puedo Dar el zoom Para mirar Para mirar la placa De la moto Porque la gente Tiene que Definitivamente Pararle bolas A esa situación Dele el zoom Todo lo que pueda Tranquilo Si quiere Poncheme a mí Y luego ponche el video Mientras lo arreglan Pero me parece Inconcebible Que la gente Siga haciendo Esta clase De burradas Pensando Egoístamente Solo en ellos Pero no pensando En los niños No se le alcanza A visualizar la placa Lo cierto es que Es una moto King Coagility Ahí se alcanza A ver bien No No se alcanzó A ver un poquitico Más atrás Córrala Con el cursor No se puede Un poquito De la tecla Ahí se vio Ahí se vio Un poquitico más Otra vez Volvamos a ver Esta es la ventaja De este programa Que nos permite Hacer muchas cosas Aquí No 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 Tiene que ser Tres letras Y un número Es una King Coagility Ahí como que se viene Ese pedacito Ahí No Nos toca cuadro a cuadro Hacerlo Y ahorita no tenemos Tiempo para verlo Saludos Desde la cumbre Mayerly Medina Que nos está sintonizando Es que Carlos está repitiendo El video Del inicio del programa Así claro Es que lo estábamos Mientras saludábamos Veamos ahora Faltan 10 minutos Colóqueme La hora Faltan 10 minutos Para las 10 de la noche Ahora vamos a comer A carbonileña En carbonileña Las comidas rápidas Al carbón Son más deliciosas Por eso En carbonileña Usted puede celebrar También Los cumpleaños La primera comunión Como celebran El día de morir Amistad Mi amigo Marcos y Diana Gómez Y Diana Velázquez Perdón Marcos Gómez Y Diana Velázquez Porque hay delicioso Choripapa tradicional El mejor lugar Es carbonileña Del parque Turbay También usted puede celebrar Cualquier fecha especial Puede ir a comer Otra deliciosa Los pinchos de cerdo Los pinchos de res Los pinchos mixtos Usted puede Los jueves Mañana Usted puede ir Comprar dos comidas Y la tercera Es gratis Para que usted Lleve a su hijo Y ahí se ahorra Imagínese Se ahorra casi 10 mil pesos La hamburguesa De la casa extrema La que come Julián Y Daniela Que se comieron aquí Pregunta para Superpromo También hay una tarjeta Que por cada 10 comidas Usted la décima Es gratis 9 comidas Perdón La décima Es gratis Llame A Carbón y Leña 6 El teléfono Muéstreme el otro Donde tenga el teléfono Fijo Que es donde está El menú infantil 6 95 99 46 Ahí está Bueno Me faltó más imágenes Espero que para mañana Me ponchen esas Seguimos En Bucaramanga Durante la feria De Bucaramanga Los llaneros Le hicieron un bonito homenaje Me gustó que la feria Fue bien organizada La festival de colonias Cerraron la 36 Desde la carrera 13 Para que la gente Pudiera bajar Alrededor del parque García Rodira Frente a la alcaldía De la gobernación Colocaron los municipios Los departamentos Por la carrera 12 Frente a la notaría Primera O séptima Perdón Allí colocaron Los stand O los Los toldos Para los invitados Internacionales El país invitado Francia También Los argentinos Los italianos Los alemanes Todos expusieron Lo mejor de sus bebidas Los vinos franceses Es una delicia Las mejores cepas Y también La carne argentina El asado argentino Allá también Los músicos De las diferentes Agrupaciones Tanto llanera Carranga La música andina Colombiana La música vallenata Todas las regiones Del país Estuvieron representadas En el festival Pero a mí Lo que más llamó La atención Fue la copla llanera Y la canción Que le hicieron Los llaneros A Bucaramanga La ciudad bonita Abre tu puerta Para este festival Todos unidos Cantanterianos Y los llaneros Te venimos a cantar Un caramanga Y una bolita Abre tu puerta Para este festival Todos unidos Cantanterianos Y los llaneros Te venimos a cantar En el nuevo departamento Para el departamento De nacional De los principales En el festival En el festival De anero Es el futuro De la cultura De los bienes De la ciudad Y por eso Oye yo quiero felicitar A Fabiola Que salen Los dueños De la ciudad Como institución En la música De la noche Y en el futuro Dibujando Sobre el departamento De la cultura Y en el futuro 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 Que desde allí Con la esperanza Que asistió a Dios En el futuro A los del revocito Por los imprimos Los abogados Y en los unidos Dando que está victorioso Que no te venimos a cantar Una brana Y una bolita Abre tu puerta Para la gente Todos unidos Los antelianos Y los llaneros Te venimos a cantar Con la barca Y la bolita Abre tu puerta Para la gente Y en el futuro Todos unidos Los antelianos Y los llaneros Te venimos a cantar Bienvenidos ¡Gracias! 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 Y por Dios, ¿será que ese día no tenemos derecho a comer los que somos independientes, los que tenemos una moto para hacer mensajería, para transportar a las personas que necesitan, los que tenían un taxi para transportar a las personas? ¿Será que no pueden sacar ese día el carro? ¿Será que no pueden comer también a sus familias? Porque al gobierno alguna bestia de esas inteligentes le dio por imponer días sin carro, días sin moto, en vez de controlar los buses, los camiones y las motos que están contaminando. ¿Qué dice la noticia de TBC? El próximo viernes 22 de septiembre vuelve el día sin carro a la ciudad bonita. Tiene como objetivo celebrar el Día Mundial sin Automóvil, así lo afirmó la administración municipal. Además, tiene como prioridad para ese día mejorar la calidad del aire, también reducir el ruido y accidentalidad. Cabe recordar que el pasado 14 de junio también se realizó un similar evento en el que más de un 30% de los ciudadanos se movilizó en bicicleta. El subdirector de transporte del área metropolitana de Bucaramanga, Aldemar Díaz Armiento, enfatizó que se reunirá con los municipios del área para que participen en esta actividad, ya que otras ciudades del país igualmente se vincularán. En la capital santandereana y su área metropolitana, aproximadamente 630 mil vehículos se movilizan diariamente. El día sin carro y sin moto es una verraquera, porque por el medio ambiente que lo necesita mucho, es decir, el medio ambiente está llorando por la necesidad de oxigenar un poco el ambiente. No, pues me parece excelente siempre y cuando tenga que ver con el medio ambiente, ¿no? Todo sea por el medio ambiente porque queremos una Bucaramanga más sana y limpia. Daña el comercio, pero de todas maneras eso es bueno para que por lo menos sepan los niveles de contaminación que tiene la ciudad. Buena, muy buena, porque hay mucha movilidad en bicicleta, los que quieren salir a hacer ejercicio y mejor el ambiente, todo mejor. Es bueno porque mejora el medio ambiente, claro. Nadie dijo no, ¿por qué? Sí, porque mejora el medio ambiente, pero ustedes se han dado cuenta, ¿qué hacen los políticos? Por lo menos la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el área metropolitana, ¿qué hacen? Ah, no, los dejan a los que están contaminando, contaminar. No hacen operativos contra los retenes de carros, contra los buses, perdón, no, retenes contra los buses y las tractomulas que contaminan, contra las volquetas, contra los carros piratas que contaminan, carros viejos, por Dios, no hacen eso. Ah, pero sí nos quieren imponer, oiga, ¿qué gente tan inteligente cómo responde? No, qué bonito para el medio ambiente, para que sepan los niveles de contaminación. Sí que hace falta, yo estoy de acuerdo con que debemos usar la bicicleta, sí, pero primero que controlen ellos, que hagan las cosas bien correctas y luego sí que nos jodan la vida a los que estamos trabajando. De resto no estoy de acuerdo. Viviana Narango está en sintonía, ya que Abartines, Ugualizander Afanador, Leona Fabiana Diza, también Humberto Cuevas, César Pérez, Dorian Mecón, Dorian, Nicolás Carrero, también nos está sintonizando en este momento. Bien, bueno, ¿quién más aquí? Dios, aquí tenemos una persona que… Ay, no, no, venga, hay una muchacha que me echa un piropo muy bonita. Se me fue, se me fue la señal, oiga, se me fue el programa, me quedó bloqueado. Ah, no, no, ya no me bloqueé. ¿Con qué vamos rápidamente antes de ir a saludarla? ¿Cuál noticia es que tenemos la pendiente también? Bien, tenemos también pendiente lo que dijo el alcalde de Bucaramanga, no podemos permitir que la minería, que están pagándole a algunos periodistas muertos de hambre y programas y noticieros de televisión, para que digan que sí, que la minería respeta los límites del páramo de Santo Urbán, que la minería no contamina porque se va a hacer no sé qué, que sí, que no sé qué más. Oiga, están queriendo comprar a la gente y la conciencia. A mí no me van a comprar. Tenemos que ser honestos, responsables, porque no por tener oro, el oro se acaba en un ratico y el agua nos la contamina, nos la dejan acabada también. En el municipio de Jesús María se realizó la primera consulta popular para definir si la comunidad está o no de acuerdo con la posible explotación minera en esa zona del departamento y con 1.677 votos dijeron no a la minería. El secretario del Interior de Santander, Manuel Sorzano Romero, expresó que en la jornada participaron cuatro corregimientos con un total de 3.259 ciudadanos. Fue sumamente exitoso. ¿Por qué razón? Porque pudieron acudir a las urnas los ciudadanos a manifestar su deseo, porque no hubo problemas de orden público, no hubo coacción al votante, de manera que nuestro papel de garantes se cumplió y bueno, por esta razón fue una jornada exitosa. Teniendo en cuenta que la zona es altamente potencial para la minería, los ciudadanos dijeron no a esta actividad porque perjudicaría el ecosistema que actualmente existe en la zona. La participación tuvo un total de 1.728 personas, en las que 22 ciudadanos dijeron sí y 1.677 dijeron no. Imagínese usted, ay Dios mío, la gente yo no sé por qué es tan bruta, diría que el agua que sí, que sí, que sí, se van a meter el gato bolígrafo y todo lo que diga. Lorena Díaz Castillo, gracias, qué mujer tan bonita la que nos informó, nos está viendo Yaque Martínez también, muchas gracias a todos. Julián Pacheco en la producción general de Televisión Ciudadana de Impacto, Daniela Salcedo en el control máster de emisión y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto les deseamos feliz noche, dos al pecho y uno arriba. Saludos a Montero, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.